Un toque de una nueva canción que va a salir ahorita. Sacando las semillas para hidroirar, todo solo un buraquín con aire natural, pero de repente ahí parece un babilán. Pongo un mismo cuento que me quiere registrar, y mi caleta me quería quitar, pero yo no voy a aguantar, gancha hay que legalizar. Hey, gancha hay que legalizar, le dije tengo licencia, hey, para fumar gancha. Hey, le dije tengo licencia, sí, para fumar gancha. Hey, como me gusta tanto, esta hierro siempre ando jalando, constantemente de la gancha canto. Si me va fresco el color, rechazo, cajeta highway, creepy, mira lo mismo. Si no me llegas, seguiré fumando. Muchas gracias. Thank you very much. Yeah, yeah, yeah. Costa Rica, what do you say for Michael? Michael, Michael Livingston. Beautiful. Check the man on MySpace, michaellivingstonmusic.com and you can get his album, Natural, it's available all over Rasta Rica. One more time, the first artist ever from Costa Rica, the first artist ever to play in Reggae Sunsplash in Jamaica, the man Michael Livingston. Applaus, applaus, applaus for Michael Livingston. Thank you very much. 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 Gracias por ver el video.